¡Únete a la resistencia soldado! ¿Será que la mole puede excavar dentro de un puente? O preguntas como ¿Solaris puede eliminar halcones? ¿Cuántos centros de suministro es posible tener sin que afecte tu economía y sigas ganando como un millonario? Pues muy bien, a continuación vamos a empezar con estos grandes mitos Vamos a empezar con la mole Recuerda que la mole es un enemigo que puede taladrarte Si te descuidas también puede derribar tus edificios Y recuerda que es muy útil para recuperar la salud de tus tropas La pregunta es ¿Será que la mole puede excavar en un puente? Recuerda que al excavar en un puente no hay nada que lo sostenga ¿Será posible que sobreviva a eso? Bastante interesante el debate Pues muy bien, a continuación vamos a checar si esta frenesí de acciones intensas pueden ser reales Vamos a sacar nuestro edificio de prototipos Ahora vamos a teletransportar nuestra mole porque recuerda que somos desarrolladores Ahora tenemos a la mole aquí en el puente La mole va llegando con una impactante presencia Espera, 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 espera Antes que nada recuerda que Yo soy Demon Mexica Y me ayudaría bastante que me dejes tu like Y que te suscribas a mi canal Porque recuerda que todo esto es posible gracias a Gears Games Ahora, la pregunta es ¿Será posible que la mole pueda excavar en el puente? Házmelo saber en los comentarios Comentando un ¿Es falso o es verdadero? Muy bien, continuemos Ahora, ¿Qué vehículo es el terror? El terror de la resistencia Y tiene debilidad ante los aire Ahora Así es Es el poderoso sueño de los confes Solaris Solaris es el arma temible de la resistencia El arma especial de la confederación Es una unidad bastante terrorífica Que a mi Me infunde pánico Pero mira Vamos a checar esta base de resistencia Está perfectamente desarrollada Tiene unos bonitos aerodromos Supongamos que Esta hermosa base de la resistencia Con un orden perfecto Una similitud increíble Y grandes fábricas Me pregunto ¿Qué estarán haciendo estos pilotos de halcones Cuando no están en batallas increíbles? Bueno Por ahora estamos divagando Vamos a empezar con esto Necesitamos Dos aerodromos Necesitamos cuatro Hawks Y dos bolsas de Espera, espera, espera Lo siento Vamos a checar Si Solaris puede realmente Destruir estos halcones Disparamos y ¡Bum! ¿Será falso o será verdadero? Házmelo saber en los comentarios Muy bien Ahora Apuesto que te has llegado a sentir Como un millonario Como Como un hombre de negocios Como un Poderoso emprendedor Con Infinitos centros de suministro Ganando la millonada de suministro ¿Será esto posible? ¿Será que realmente Poner muchos centros de suministro Nos va a dar millones de este? Pues muy bien A continuación Lo vamos a checar Vamos a poner nuestro cuartel Al nivel 5 Y vamos rápidamente A construir Varios, 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 varios Centros de suministro Ahora A continuación Ten en cuenta Que cada vez que tú Plantas un centro de suministro También disminuye La cantidad de este Entonces Va a llegar un momento En el que te van a dar Muy poco Suministro Por cada edificio Que construyas La pregunta es ¿Será conveniente Construir más de 10 centros De suministro? Si a la larga Te van a seguir dando Una cantidad Muy similar Entonces Por ejemplo aquí 1796 de suministro Por 22 centros De suministro ¿Valdrá la pena? Lo ideal es quedarse Con 10 Házmelo saber En los comentarios Recuerda que Aquí Aquí el comandante Eres tú Gracias por ver Saludos Y a la carga Soldado La confederación Te necesita Únete Ahora Suscríbete